Sin tener una propuesta de valor no puedes lanzar ni un proyecto, ni un negocio, ni nada. No puedes ni relanzarlo. Tienes que tener claro cuál es la necesidad de mercado y qué es lo que vas a enfocar, qué es lo que vas a ofrecer al mercado. Es ni más ni menos que la propuesta de valor. Mi nombre es Juanjo Amengual y empezamos con este vídeo para seguir nuestro plan de marketing. Un saludo. Llevo desde el 88 en marketing y esto que estás viendo es plandeenfoque.es. Es un canal donde hacemos posible una ruta, una hoja de ruta, un plan de marketing para que enfoques y enrutes tu proyecto. Pero vamos al grano. Tenemos pocos minutos y hay que intentar, salvando las diferencias de lo que es un buen resumen, explicaros en qué consiste y cómo podéis hacer vosotros en vuestro proyecto, en vuestro lanzamiento de empresa, esa propuesta de valor. Al grano. Lo primero de todo, ¿qué es realmente una propuesta de valor? Pues, voilà. Una propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra empresa. Y lo que busca realmente esa propuesta, ya lo hemos visto en otros vídeos, es solucionar un problema, una necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esto es básico. Es la base. Porque si nosotros estamos haciendo un plan de acción y no sabemos cuál es nuestra propuesta al mercado, posiblemente estemos comunicando mal, pésimamente, lo que realmente estamos ofreciendo al mercado. Si no comunicamos, ¿cómo queremos vender y diferenciarnos y ser un líder de mercado? Difícil, ¿verdad? Pues nada, esto es básicamente la columna, la columna de cualquier tipo de negocio. Entonces, por eso, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta, qué propuesta tenemos que lanzar al mercado? Lo vemos, precisamente, de una manera un poco más sencilla y fácil de entender. Porque estos palabras en marketing, bueno, a veces hablamos con un lenguaje encriptado que parece que no nos entendemos ni pa' qué. Pero esto es más fácil de entender si lo veis como lo veis aquí. Es aquello que esperamos hacer mejor o de manera distinta que la competencia. Vamos, el elemento diferenciador. Lo vamos a ver por partes. Una pregunta que podríamos hacernos de cara a que nuestro cliente le entendiera de qué, en qué somos diferentes, sería el qué hay en ello para mí. O sea, un cliente que puede pensar que hay en tu producto, en tu servicio, para que él lo compre. Esa es la propuesta de valor. Y no podemos salir a la calle sin saberla. No podemos, ni más ni menos, igual que antes se decía que si no sabes latín, tampoco puedes salir a la calle, pues sin saber la necesidad que cubres y la propuesta de valor, tampoco puedes salir a la calle. La vemos parte por parte. En primer lugar, tienes que pensar qué valores de mercado son los importantes de ese producto o servicio que vas a lanzar o que quieres relanzar. Vamos a poner un ejemplo en esta columna. Lo veis. Puede haber valores de calidad, de reducción de costos, que sea rápido el servicio, la novedad, el diseño, el estatus, la personalización, bla, bla, bla. Vamos a poner un ejemplo aquí, como veis en esta slide de este video, blog. Es, por ejemplo, un valor que nosotros tenemos como valor que nuestro producto es de entrega rápida. ¿Vale? Yo os lo compro. Es un producto que se entrega más rápido que la competencia. El peso también es un valor importante a la hora de comprar el producto, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos, ¿eh? El precio también es un valor. Y ya os digo que no es el más importante. Todo el mundo siempre dice que el precio es importantísimo, pero según estadísticas de Nielsen, esto más o menos afecta entre un 15 y un 20% realmente a la hora de realizar la compra. Vale, ya tenemos este primer paso. Tenemos los valores, tenemos la entrega rápida, tenemos el peso, bueno, esos tres valores que hemos puesto como ejemplo. Ahora los tenéis que poner vosotros en estas casillas. Segundo paso, hay que valorar la importancia, o sea, de tu producto, cuán importante es la entrega rápida, el peso y el precio, que son los tres valores que tú has definido de tu servicio o tu producto. Vamos a poner en nuestro ejemplo que la entrega rápida tiene importancia sobre 5 de 4, de que el peso tiene una importancia sobre 5 de 2 y que el precio tiene una importancia sobre 5 de 3. Eso significa que tu tipo de producto o servicio en el mercado, no el tuyo concretamente, estos son los valores que tú crees que tienen, el peso que tienen en el mercado en estos momentos. Vale, tenemos los valores, tenemos la importancia y ahora pues vamos a hacer un poco, a mirarnos el ombligo. Lo suyo es que lo hagamos con información de terceros, más objetiva o de friends and family, de gente de tu entorno. Pero si no puedes, haz un poco de, piénsalo un poquito y haz un poco de propósito de enmienda y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué percepción va a tener la gente de mi producto o mi servicio en cuanto a entrega rápida? Bueno, siguiendo el ejemplo, bueno, pues podríamos poner, por ejemplo, una percepción sobre 5 de 4. En el caso del peso podríamos poner sobre 5 una gran percepción, o sea que nuestro producto es ligero, que es el más ligero del mercado, un 5. Y por ejemplo, en el caso del precio, pues que es un pelín caro, por lo tanto vamos a ponerle un 2 de puntuación. Conclusiones, y ya vamos terminando, para que tengáis de alguna manera una plantilla para poder decidir en qué nos diferenciamos y cuál es nuestra propuesta de valor de mercado, pues las conclusiones es un efecto multiplicativo. En entrega rápida hemos dicho que el valor, hemos considerado la importancia de 4 y nosotros tenemos 4, pues vamos a multiplicar. El posicionamiento vendría a ser, todo esto interpretado de una manera subjetiva, vendría a ser 16, 4 por 4, 16. Si seguimos el ejemplo que estamos dando, pues el peso tendría un 2 por 5, o sea, hemos dado una importancia global de 2 y vamos, nuestra percepción de nuestro producto es 5, bueno, pues 5 por 2, 10, pues 10. Y el precio, que es el otro ejemplo que hemos puesto en nuestra propuesta de valor, tenía una importancia de 3. Nosotros hemos dado una percepción de 2, estábamos bajos ahí. Entonces, 3 por 2, fácil, 3 por 2 son 6. Como veis, al final de todo este slide, como podéis ver en el mismo, lo que sucede aquí es que, ni más ni menos, lo que estamos viendo es que, precisamente, el primer valor que nosotros hemos puesto en liza, entrega rápida, tiene un posicionamiento previsto de 16, el segundo, el peso de 10, y el tercero de 6. ¿Qué significa todo este entramado? Significa que, al final, donde nosotros creemos que podemos posicionarnos, es en el más elevado, o sea, nuestro mensaje tiene que ir en el que somos los más rápidos en entrega, porque así lo hemos decidido, por lo menos lo hemos pensado, y así hemos llegado a esta conclusión. De alguna manera, lo que tenemos es alguna ruta, que de eso se trata, de decir, oye, resulta que nosotros vamos a comunicar que nuestro producto es fantástico, y es un producto en el cual nosotros nos posicionamos en el mercado, porque somos, creemos, los más rápidos en entregar. Entonces, nuestra comunicación, y ahí voy concluyendo, nuestra comunicación tiene que ir, ¿por dónde tiene que ir? Pues, ni más ni menos, si lo piensas, enfocando, nuestra comunicación tiene que incidir ahí donde somos fuertes. ¿En dónde va a ser? Pues, ni más ni menos, que en la entrega rápida. Espero que este pequeño resumen, si queréis podéis volver a verlo, hablaremos de la diferenciación en otro momento, espero que en ese pequeño resumen os vaya a servir para enfocar un poco lo que es, ni más ni menos, vuestro plan de acción y vuestra hoja de ruta. Aquí, en plandeenfoque.es y en Mallorca Podcast, seguiremos hablando de cómo elaborar paso a paso esta hoja de ruta. Hemos hablado de las necesidades de mercado, y ahora hemos hablado de tu producto, y hemos hecho una, bueno, hemos pensado que es posible que nuestro producto se diferencie en el mercado y nuestra propuesta de valor tenga peso, ¿en dónde? ¿En nuestro ejemplo? Pues, en la entrega rápida. Es una manera fácil de entender, mediante la cual exponemos valores, exponemos el peso de esos valores a la hora de decidir la compra, y al final sacamos una conclusión, ¿dónde nos vamos a posicionar en el mercado? Estamos enrutando el proyecto, y esa es una de las grandes columnas a la hora de hacer ese plan de marketing, a esa hoja de ruta, o a la hora de poner un producto en el mercado. Luego vendrán las consecuencias y el plan de acción, siempre en base a estos prolegómenos, o a estas columnas de la base de ese producto que queremos marketear. Espero que te haya servido esta información de cómo hacer una propuesta de valor, cómo pensar sobre nuestra propuesta de valor, qué propuesta lanzar al mercado. Si te ha gustado, le das al like, etcétera, 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 etcétera. En definitiva, en plandeenfoque.es, en YouTube, te puedes dar de alta, y si no, seguimos en el próximo capítulo barra podcast de este videoblog que habla sobre marketing y sobre plan de enfoque y tu plan de marketing. Te ayudamos a hacerlo, por cierto. Un saludo de Juanjo Amengual y hasta el próximo capítulo. ¡Chao!